Hace unos meses hice un vídeo analizando el estilo de diferentes comunicadores, bueno, youtubers, llamarlos como prefiráis, de diferentes personas que hablan sobre finanzas y economías, entre ellos Juan Ramón Rayo. Y este vídeo llegó a Juan Ramón Rayo, lo vio y nos escribió en enero, de hecho justamente cuando estaba en Pitigomo los últimos días, recibo un correo electrónico de Juan Ramón directamente diciendo que ha visto el vídeo y que todas las afirmaciones, bueno, o casi todas, eran bastante acertadas. Así que quería encargarse con nosotros un traje y unas camisas. Un traje para el que primero de todo nunca se había hecho ninguna prenda a medida. Sabéis que en ese vídeo yo analizaba además que evidentemente las prendas que llevaba no eran a medida, pero además no tenía ninguna experiencia haciéndose nada a medida antes. Y se dejó aconsejar por mí completamente, lo cual es algo de agradecer, porque a veces que hay gente que nunca se ha hecho un traje a medida, pero no se deja aconsejar del todo. Quieren, digamos, a ver, yo defiendo que sobre todo cuando se hace medida que cada uno haga realmente lo que considere, pero hay gente que por temor, por no querer salirse de lo que llevan los demás, no se atreve a hacer algo que realmente le gustaría. Esto también hay que tener en cuenta un poco el ambiente donde se mueve cada uno, pero Juan Ramón se dejó aconsejar completamente. Hicimos un traje en un color azul marino, pero un azul marino que no es demasiado oscuro, un azul marino un poquito más azulado, no tan oscuro como la mayoría de marinos que podemos ver en la mayoría de marcas, mayoría de trajes habituales, tiene ese toque azulito que eligió él. Por cierto, ahí yo simplemente aconsejé, pero le dejé elegir a él ese detalle y los detalles internos, también con su color favorito, que evidentemente en el vídeo en el que analicé su estilo, di en el clavo en cuanto a su preferencia de color, pero no voy a entrar en sus detalles personales, que eso es algo personal. Pero en cuanto a su estilo exterior, hicimos un traje con solapas un poquito más anchas de lo habitual, proporcional, habitual quiero decir sobre todo en cuanto a la mayoría de marcas, en cuanto a la mayoría de trajes que podemos encontrar en el mercado, que tienen que ser proporcionales, tienen que ser de dos tercios, por lo menos de la medida que tenemos entre el cuello y el hombro. Un traje de un único botón, creando una línea más alargada, con un punto de cruce más bajo también, que la mayoría de americanas que él ha tenido antes, de forma que creamos también unas líneas más alargadas, favoreciéndole todavía más para que parezca más alto. Teniendo un pantalón que no ha sido de una cintura muy muy alta, pero sí un poquito más alta de lo que él lleva, o llevaba habitualmente, creándole también una línea más uniforme, con un pantalón que no sea ni demasiado ajustado, ni demasiado holgado, un pantalón que tiene el bajo arreglado, no como los que solía llevar, que tampoco me he querido pasar de corto, ahí también va a depender un poco del calzado que lleve para el que también se dejó aconsejar, pero antes vamos a ver los últimos detallitos del traje, porque también le dije que si no lleva pañuelo de bolsillo, lo mejor era quitarlo. Y de hecho, una de las últimas entrevistas en el momento en que estoy grabando este vídeo, he visto que uno de los últimos vídeos que ha subido es uno en el que habla con Daniel Lacalle. Se ve que Juan Ramón lleva nuestro traje, donde se le ve mucho más proporcional que a Daniel Lacalle, que lleva un traje que se le desboca, que tiene una solapa minúscula en comparación a la que tiene Juan Ramón. Vamos, creando una imagen mucho más, que estos son detallitos que no todo el mundo va a darse cuenta, pero que si los vemos, vamos a ver que tiene una imagen mucho más armónica Juan Ramón Rayo, que Daniel Lacalle, que cuando quiera puede venir a visitarnos. Lleva una camisa aquí, con un loguito, como solía llevar Juan Ramón Rayo. Sabéis que además en el vídeo le di bastante caña con el tema de las camisas, porque llevaba camisas todas o casi todas con logos, camisas que le quedaban más grandes de hombros de lo que le correspondían, camisas también que a lo mejor le quedaban largas de manga, dependiendo un poco de la camisa, con colores que tampoco le favorecían demasiado en algunas ocasiones, y para ello se encargó cinco camisas a medida con nosotros, a las que además le puso su sello personal con sus iniciales, para que no quepa duda de que estamos hablando de que son suyas las camisas, yo sé que el tema de las iniciales, hay gente que no les gusta para nada, hay otros que las quieren poner aquí, que las quieren poner de forma incluso más visible en el puño, esto es una cuestión de gustos personales, y lo bonito de hacerse una camisa a medida, además de que la camisa se hace para ti específicamente, es que puedas poner tú los detalles que más te gusten, y además en su caso no hace publicidad de ninguna marca, lo que hace es mostrar y crear incluso una especie de uniforme para sus vídeos, que de hecho en sus últimos vídeos, en todos ellos ya se está llevando las camisas que se ha hecho con nosotros, para las que hemos elegido además colores que le favorecen visualmente, además le queda mucho mejor de hombros, de manga donde tienen que quedar, no es una camisa especialmente entallada, porque también se buscó esa movilidad, esa facilidad para que pueda explicar y estar cómodo con ella mientras trabaja, mientras da sus explicaciones en vídeo, sus charlas, son puntos a sumar, a los que también añadió un par de zapatos que de hecho todavía no sé cuáles ha elegido, pero yo le he recomendado tanto Carmina como Berwick, porque unos buenos zapatos siempre van a crear una imagen mucho más potente, ese conjunto además mucho mejores, que aquellos que solía llevar esos náuticos, que en su momento analicé y dije, que no le quedaban nada bien, que no pegaban para nada y menos con el traje que le acabamos de hacer, y ya os digo que encima son unos zapatos que son para muchos años, son zapatos más fabricados en España, ya sabéis que además Carmina y Berwick me pagan nada, me debería llevar comisión por la cantidad de veces que las he recomendado, pero si hay una marca que hace bien su trabajo, yo siempre os la voy a recomendar, y que de todas formas no acaba aquí la cosa porque va a encargarse más camisas y también un traje, un traje muy especial que yo justamente además en el vídeo recomendaba un traje de raya diplomática en color rojo, en un color así, tirando hacia el rojo con un toque a lo mejor burdeos, bueno aunque la preferencia está más por el rojo, vamos a crear ese traje que va a ser un traje muy especial, con presencia, pero que de lejos no se verían tanto esas rayas rojas, no es un traje súper llamativo, cuando estás cerca y te fijas en los detalles vas a verlo, pero en realidad es un traje muy vinculado al mundo de las finanzas, con presencia, como para decir mira aquí estoy yo, y además tengo autoridad para hablar de lo que voy a hablar, que eso estaba ya clarísimo que la tiene, lo único que le falta es complementar su traje con una de nuestras camisetas en lana merino, que por cierto por fin han llegado, que sé que llegan con una semana y media más o menos de retraso, y desde hoy ya están saliendo todos los envíos, así que lo recibiréis 24, 48 horas, nos pilla Semana Santa justamente por el medio, puede ser que se demore un poquito más, pero que sepáis que en estos días van a salir cientos de pedidos que vais a recibir en breve. Dicho esto, también me gustaría preguntaros a quién os gustaría que analice en el próximo vídeo, o en alguno de los próximos, también os voy a contar en uno de los próximos vídeos, las experiencias que estamos teniendo en la tienda, en estos ya casi seis meses que llevamos abiertos, donde hemos tenido todo tipo de experiencias, anécdotas, va a ser un vídeo muy interesante, bueno también algunos problemitas, algunas cosas que no son todo, no es todo un camino de rosas evidentemente, pero creo que va a ser un vídeo muy interesante, y nada más, dejadme abajo en los comentarios, qué os parece el cambio de imagen de Juan Ramón Rayo, me ha hecho ilusión la verdad, recibir a Juan Ramón me ha hecho ilusión también ver, que estaba acertado en todo lo que yo le comenté inicialmente, y nada más, como siempre os digo, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo.